El dirigente del Frente Amplio de Lucha, Unidad y Progreso Flu, Miguel Ángel Reyes, anunció para este miércoles a las 9 de la mañana una rueda de prensa que sostendrá la organización popular en el sector Vistal Valle de San Francisco de Macorís. El dirigente del Frente Amplio de Lucha, Unidad y Progreso Flu, Miguel Ángel Reyes, y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.